llegamos a la estación 9 y 3 cuartos para irnos a un café inspirado en harry potter el cual es librería café y otras cosas nosotros nos pedimos un café para conocer el lugar queda en valencia exactamente en el cc la viña plaza espero que lo puedas venir a conocer no i Y luego, que me tomé el café descubrí que esta bruja malvada era lo que me había hecho. ¿Cuánto lo puede?